Ay amor, mi saludita que la calma pierde Puedo pensar que tu volverías conmigo Y saber que ahora tienes otro amigo Y va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no es nada Porque tengo temor a las miradas Y así, me va muriendo mi alma Y va creciendo cada cielo en mí Y no llego por nada Es como el que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Cómo es posible olvidar La única vez que se llamaba Y ahora tengo que renunciar A lo más sueño que jamás sentí Pero ahora solo me quiere Y tú Y te acuerdas de mí ¡Ay, mi amare! ¡Québrale, amigo! ¡Québrale! Es como el que no me deja vivir Sé que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que se llamaba Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo me quiere Y tú Y te acuerdas de mí Pero ahora solo me quiere Y tú Y te acuerdas de mí ¡Ven, quince aplausos, amigos! ¡O no, para Gaby! A ver, a Raquel, así es tan amable No tenemos canción para usted ahí